La idea de que las mujeres se enojan por cualquier cosa es un estereotipo de género que no tiene base en la realidad. Las mujeres, al igual que los hombres, pueden enojarse por una variedad de razones, como el estrés, la frustración, la tristeza o la falta de sueño, y no necesariamente por cualquier cosa. En lugar de perpetuar estereotipos de género, es importante enfocarse en la comunicación efectiva y la empatía en las relaciones interpersonales, ya sea entre parejas, amigos o colegas de trabajo. Si alguien se siente molesto o enojado, es importante escuchar y tratar de entender su perspectiva en lugar de invalidar sus sentimientos. La comunicación efectiva y la empatía pueden ayudar a prevenir malentendidos y conflictos innecesarios en cualquier relación. En lugar de buscar razones por las cuales las mujeres se enojan por cualquier cosa, es importante comprender que cada persona, independientemente de su género, es única y puede reaccionar de manera diferente ante diferentes situaciones. Evitemos perpetuar estereotipos dañinos y enfoquémonos en la comunicación efectiva y la empatía en nuestras relaciones interpersonales. Si te gustó el video no olvides suscribirte para más videos. Gracias. 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 Gracias.